Don Miguel, usted me perdonará, pero no creo que sea buena idea darle comidas a la ladrona. He escuchado que cada que puede se mete a robar a la siembra. Mi hermano se conmovió con la salvajita del río. Ven a la comida y que se regrese a su beca. Está bien, don Miguel, como usted diga. Gracias. Con loca, mi hija, ¿qué es esta mujer? Le va a dar unas tortillas duras a esta proba, muchacha. Se enojó conmigo. Se enojó conmigo y a lo mejor ya no lo vuelvo a ver. Pero tú lo diste, Octavio, ¿eh? Tu tocayo dijo que yo puedo ir al rancho de los navaes para que me den comida. Ya puedo ir sin que me corran Eusebio y los piones. Ya puedo ir y seguramente... Seguramente lo vuelvo a ver allá. Gracias. ¿Qué te pareció la comida, Simona? Exquisita. Esperamos que vengan más seguido. Gracias. Miguel, vamos a checar al potro que te dije, porque no lo veo bien. Yo creo que hay que llevarlo al veterinario. Sí, sí, sí. Claro, claro. Con permiso. No debe ser nada de muy cuidado. Ya lo verás. Tranquila. Con permiso. Se queda en su casa. Nos dejan solos para que podamos hundirnos en los recuerdos. Los recuerdos se espuman con los años. Para ti, que como piloto has viajado mucho. Yo vivo de ellos. ¿Tú por qué no viajas? Tienes posibilidades para hacerlo. Si yo he viajado, ha sido solo por mi trabajo. Al que de momento renuncié. ¿Y a dónde puede ir una mujer sola? No sé. Tal vez viajando conozcas a alguien. No. No estoy interesada en conocer cazadores de fortuna. ¿Y si vas a tratar hacia tus posibles pretendientes? No tengo posibles pretendientes. ¿Y qué tal si fuera uno, Simona? Ay, Octavio. Ay, espérate. Octavio, espérate. Tengui, un grosso. Menso. Ah, pues ni tan menso, ¿verdad? Te hice de la casa. Tú, pretendiente mío. No te burles de mí, Octavio. Es lo que quieren mi hermana y mi cuñada. Sí, lo sé. A veces pienso que... Si yo no fuera el bohemio despreocupado que soy, sería capaz de... ¿De qué? De pedirte que te cases conmigo. Octavio. ¿Me aceptarías, Simona? ¿Te casarías conmigo? ¿Te puedes ver? ¿Puedes ver a tu tocayo? A ver, espérale. Me voy para allá. Octavio. No te mudas de ahí, ¿eh? No te dudas. Eso quiere decir que ya no soy tu mismo amor de cuando eras niña. No digas eso, Octavio. Aunque sé que no me quieres. ¿Te casarías contigo? ¡Ándale, Simona! ¡Órale, jándale! Mira, yo con esto ya me escaté de los naranjazos. ¡Órale! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Tú, jándale! ¡Órale! ¡Ándale, macizo! ¡Busqué con lo que te dije! ¡Órale! ¡Ándale! ¡Órale! ¡Busqué con lo que te dije! ¡Ándale, burro! ¡Ándale, burro! ¡Jala, cabrón! Me acostumbré desde un chica que hasta terminarías trabajándolas. No, no, yo no puedo echar raíces aquí, Simona. Yo necesito estar moviéndome continuamente. ¿Por qué eres así, Octavio? Siempre he sido igual. Seguramente es parte de mi naturaleza Bueno, ya Olvida lo que te dije Lo hice porque sé que Miguel y Lucía esperan algo de nosotros Por supuesto Ellos van a importarles los medios Pero las cosas no les van a resultar tan fácilmente como ellos creen Yo creo que me había caído un cabrón ¿Qué andan en la sierra? Ay, discúlpeme Disculpeme, señor, pero es que usted jaló yo fuerte con su burro ¿Y tú qué andas haciendo tropada allá arriba? Es que yo quería ver si salía el joven Octavio Porque yo soy amiga de él Él me dijo que yo viniera para acá por comida Y yo quería ver si salía Discúlpeme, de verdad Entonces tú eres la chamaca que vive junto al río Que dicen que anda robando papas y saludos No, bueno, más poquito Es que pues tengo que llevarles comida a mi huelito y a mi hermana solita Papas y guardas del hambre Mi huelito ya está muy grande y no puede salir a buscar comida Y pues ellos... Perdón Escúlpeme Lucía, Miguel ¿Qué hacen aquí? Oh, el potro no tiene nada Eso lo supe desde el primer momento A propósito, Miguel ¿Ya diste la orden para que dejen entrar al rancho a la muchacha del río? Se me olvidó Lucía Y Lucía vio que si viene la chamaca que vive en el río La dejen pasar por comida y leche ¿Estás hablando de la salvaje? Sí, de la nieta de Ramiro Pero si esa es una sinvergüenza y ladrona Exacto Pero desde hoy Es la protegida de mi hermana Mira pa' allá, Octavio Mira, mira, mira ¿Quién es acaso Tuto? Bueno Solamente por estarlo viendo a él A Tuto Cayo Me gustaría vivir cerca Es muy bueno Todos los hombres de por aquí me tratan como un basura En cambio él me defendió Me llamó Linda Nunca ninguno me había tratado como él Siempre que un hombre se porta dadivoso con una mujer Y sobre todo si es una corriente y salvaje como esa Pues es porque hay una segunda intención Aquí fallaste en tu apreciación Lucía Las mujeres me gustan aseadas y educadas Maricruz no está a la altura ni siquiera de uno de nuestros peones Lo que da vergüenza Miguel Es que viviendo tan cerca de ti Lucía Y de ti Simona Ninguna se ha ocupado de ella Bueno Octavio, yo no sabía que... Ella y una sordomuda que recogieron sus papás Se han creado como hermanitos Las dos tienen su historia ¿Tú me esperas acá, changuillo? Mientras voy por la comida, ¿eh? ¡Otra vez la burra al trigo! ¿No acabas de entender, condenada muchacha Que no puedo expresar las tierras de este rancho? ¡Están prohibidas para ti! Pero yo nomás vengo por... ¡Nada de nada! Para mis patrones tú eres basura Y ellos no quieren que la basura ensucie sus tierras Pero el joven Octavio me dijo que viniera Es más, que viniera a diario por comida y leche que me iban a dar, ¿o serio? No me digas, ahora cuéntame una de vaquero Y ahora vete de aquí ¡Que no vas a atacar nada! No, 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 no A mí no me toques ¿Eh? Y si no me quedes, pues ve a mí Ándale con él Ándale, para que te diga toda la verdad Órale, ¿qué esperas? ¡Ven, dile! Además, a mí no me interesa ser hermana de la caridad Y darle hogar y calor a víboras Que después me puedan morder Es un punto de vista No muy respetable Pues no me voy hasta que no me den Ni comida a ti ¿Qué pasa? ¡Es Maricruz! ¡Te toco las piedranas y te rompo la cabeza! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡Vamos! ¡Suéltala! ¡No la toques, tú, señor! ¡En serio! ¡En serio! Señor Es que Su marido y el joven Octavio me dijeron Que viniera a rancho a buscar comida y leche Ay, pero para eso tienes que armar un escándalo Sí, Eusebio Le gana a esta muchacha comida y dos litros de leche ¿A la semana? ¡No! Diariamente Se lo deja hacia las caballerizas ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser aquí en la casa? ¿Y todavía no preguntas? Con esa vestimenta, esos modales ¡Descansa! Eso es por el saludo Además, ella no tiene la culpa de que nadie la haya enseñado Esas cosas aprenden solas Ocúpese de que le dé la comida y la leche, por favor ¿Vamos a la terraza? Vayan ustedes Yo voy a acompañar a Maricruz para que le den las cosas Octavio Tienes visita Simona me disculpará ¿Verdad que tú me entiendes, Simona? Sí, claro Vamos a las caballerizas Quiero que me muestres el lugar donde se le entregará a Maricruz la comida y la leche ¿Por qué? ¿Por qué? ���a ¿Puedo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ahora기가! ¡Gracias!